En una oportunidad, el médico psiquiatra, terapeuta cognitivo, conductual, graduado en la Universidad de Pensilvania, Premio Nacional de Psiquiatría, Rómulo Aponte, me dijo, hay muchos locos en la calle, pero más en el poder. Aquí lo tenemos. Para que nos explique exactamente qué quiso decirme con eso, que realmente me inquietó. Bienvenido, Rómulo Aponte. Hola, Napoleón. Buen día. ¿Qué tal? Muy preocupante esa infidencia, ese comentario que compartí contigo. Derivado de, por supuesto, nosotros como observadores, tú eres un gran comunicador, yo como especialista, profesional de la salud mental. ¿Quiénes son las personas que nos gobiernan? ¿Quiénes están en el ejercicio del poder? ¿Por qué tantos pueblos, Napoleón, son sometidos, sufren las miserias derivadas del ejercicio arbitrario del poder? ¿Cuántos daños hacen estos enfermos, estos trastornados en su personalidad a las poblaciones cuyos gobiernos administran y se imponen muchas veces de manera arbitraria y hasta brutal en el ejercicio del poder? Es un tema muy sensible, muy delicado y al mismo tiempo, Napoleón, muy lamentable. Te comento respecto a tu comentario inicial. No, es el tuyo. No es el mío. Al que compartimos entonces. Napoleón, por la calle andan un 10% de esa gente que tú ves por ahí tiene algún problema en su personalidad. Pero si esa gente asiste a un consultorio de algún profesional de la salud mental, van a encontrar que la mitad de esa gente tiene problemas de personalidad. O sea, que no estamos hablando de ninguna exquisitez estadística. Estamos hablando de una gran realidad. Estos son problemas muy comunes en mucha gente. Ahora, definamos un poco, Napoleón, qué es un trastorno de personalidad. Estas son personas que no reconocen sus propios problemas. Y algo muy importante, no se conocen a sí mismos. No tienen un reconocimiento en su conciencia de su propia persona. En tres aspectos muy importantes. Primero, en su manera de pensar. No, no identifican sus pensamientos. Sus trastornos en sus pensamientos. No reconocen sus problemas en sus emociones. En la forma como ellos se sienten. Y mucho menos reconocen sus problemas en sus conductas. Entonces, son personas, Napoleón, que tienen problemas en su conciencia de pensar, trastornos en sus emociones, y son personas de mala conducta. Pero no tienen reconocimiento de eso. Eso se llama que estos problemas para ellos son egosintónicos. O sea, yo estoy de acuerdo conmigo. A mí me gusta como yo soy. No reconocen eso. Segunda característica de este problema es que no tienen control de sus comportamientos, de sus conductas. Son impulsivos. Expropiesen. Impulsivos. Va a preso. Impulsivos. No tienen la capacidad de analizar las alternativas del comportamiento, de las acciones que se pueden tomar, de anticipar las consecuencias de cada una de sus acciones. sino que actúan de manera impulsiva. Mucho músculo y poco y poco cerebro. Y la tercera característica importantísima, Napoleón, de los problemas de trastornos de personalidad es que ellos tienen siempre problemas en sus relaciones interpersonales. Se llevan mal con todo el mundo. Con la pareja, con los amigos, con los asistentes y se llevan mal con los pueblos a los cuales gobiernan. Pero estos trastornos de que habla cuando dice este tercer punto, perdón, creo que está hablando de los narcisistas serios. Aunque dicen que todos somos narcisistas, especialmente, no solamente los políticos, sino los que trabajaban en los medios. Pero hay unos que están realmente enfermos y peligrosos. Ellos no solamente agreden a la gente pero también cuando los necesitan los adulan como nadie sabe adular tan bien como ellos. ¿O estoy equivocado? Sí, es correcto. Porque me perdona, usted está retratando a Chávez Frías. Pero en el caso de Chávez Frías el primer punto no fue así. En el caso de él, y me perdona porque ni soy psiquiatra y él tuvo su psiquiatra y a eso voy, él que inclusive en la cárcel de Chiare lo iban a enjuiciar sus propios compañeros porque se hacía pasar por Maizanta y hablaba como Maizanta, una doble personalidad, no era la única vez que lo hacía, lo hizo muchas veces. Él sí tuvo su psiquiatra, él sí está, él reconocía que no estaba bien, inclusive daba, se iba de un extremo de agresión o de felicidad al otro extremo de una gran depresión, se tiraba en el suelo y se ponía en posición ¿cómo se llama esa posición de los niños pequeños recién nacidos? Fetal, en posición fetal. Hablando de Hugo Chávez. Lo que describes de Maizanta y los cambios de personalidad corresponde, Napoleón, a un rasgo de personalidades que se conocen como histriónicos, personalidades histriónicas que ya podemos revisar, y sufría de trastorno, lo que tú describes es un trastorno disociativo, en el cual es un cambio de personalidad, tú ya hablabas de doble personalidad, sí, trastornos disociativos en los cuales pueden asumir supuestamente y creen ser otra persona diferente de lo que realmente son. Fíjate, imagínate que vamos identificando, reconociendo los graves problemas que pueden estar involucrados en estas situaciones, los trastornados, los mal construidos en su personalidad. Si tocamos un poquito a Napoleón el tema de dónde viene esto, hay dos orígenes en estos trastornos. Hay un problema genético, un problema genético que tiene que ver con la neuroquímica del cerebro. Los químicos que tenemos en el cerebro son importantísimos para determinar cómo nos sentimos, cómo pensamos y cómo actuamos en la vida. Parte de lo que somos tiene que ver con la química de nuestro cerebro. Por ejemplo, las personas que tienen disfunciones en un neuroquímico que se llama serotonina, muy involucrado en la depresión y en otros trastornos, son impulsivos. Las personas que tienen trastornos en la dopamina son muy agresivos. Y hay un rasgo genético interesantísimo en un estudio en Australia que se hizo con gemelos idénticos esa gente que depende del reconocimiento, del reforzamiento, del halago, de la admiración, buscadores de la trascendencia. Y qué mejor manera de trascender que ser un dictador oprobioso, maltratador, aferrado al poder, que deje la huella de su insania en el pueblo al cual gobiernan, la trascendencia. De esta manera, Napoleón tiene una parte genética de este problema, pero la otra parte muy importante es la parte psíquica de estos trastornos. y pensando en esta conversación hoy contigo, creo, Napoleón, que hay cuatro tipos de trastornos de personalidad que me vas a revisar, a revisar. ¿Cuántos de estos trastornos encontramos en la gente que nos gobierna? Primero son los paranoides. Los paranoides son hombres desconfiados, prevalentemente desconfiados, y que tienen muy poca aceptación de las demás personas, de lo que los demás piensan, lo que los demás opinan, lo que los demás sienten, no me importa. Ellos piensan que han sido maltratados por la vida y que el resto de la gente son sus enemigos. Fíjate ese perfil de personalidad. Aunque, por cierto, muchos de ellos, por ejemplo, Chávez, en la infancia fue maltratado, fue rechazado por su verdadero padre, ¿no? Y alejado de la madre y se la ponen a la abuela, se lo ponen a la abuela. O sea, que él tenía una base para sentirse desde pequeño maltratado. Totalmente. Los niños abusados son adultos desconfiados, paranoides, y hay tres tipos de abusos, la ponen. El abuso físico, que es facilito de reconocer, el niño que le pegan, que le dan golpes, correazos, eso era muy frecuente en la crianza de los niños anteriormente. El chancletazo que educa. Ajá, que educa, que deforma la personalidad más bien. Porque el niño abusado, ya sea físicamente, como te decía, es un tipo de abuso. El segundo es el abuso sexual, que lamentablemente es mucho más frecuente, Napoleón, de lo que pensamos nosotros. Y muchos niños por miedo y por dominio del abusador que infringe miedo al niño, a la niña, no dicen nada, no comentan ni a los padres, ni a los maestros, ni a nadie. Y si comentan, como varios casos que yo conozco, y si lo comentan, los padres, incluyendo la madre, le creen más al adulto, ese es tu tío, ese es tu maestro, no es mentira, ¿cómo se te ocurre decir eso? O se quedan calladas porque les convierte. Sí, eso es cierto. Muchas veces en mi consulta, pacientes me han dicho que, le dije una vez a mi mamá lo que me estaba pasando con el tío, con el vecino, con el abuelo, lamentablemente, mi mamá no me creyó, ah, con el padre de sustituto, con el amante, con el segundo marido de mamá, y no lo creen, no le creen a los niños, eso que está diciendo perdón es cierto. Y el tercer forma de abuso es mucho más sutil, pero igualmente dañino, el abuso emocional. Los niños que sufren por problemas de familias disfuncionales, hogares hostiles, abandono, faltas de afecto, discriminación ante los otros hermanos, esa es otra forma de abuso, muy sutil, pero muy dañino, como te decía, el abuso emocional. Y si buscamos nosotros tú eres conocedor de mucha gente, ¿cuánto de esta realidad puede haber ocurrido en los hombres que nos gobiernan? Estos antecedentes de los pares estamos hablando. Hay un libro que fue un bestseller, que inclusive yo hice un programa de de mis humanos de 24 horas, que era Esos enfermos que nos gobernaron. Exacto, sí, sí, sí. Y hay otro libro, Locos Egregios, que también trata de este tema, ¿no? Bueno, entonces, los paranoides, este es el perfil de un paranoide que podemos ir ubicándolo, aproximándonos, ¿cuáles de estos hombres que están en ejercicio de poder, tienen esas características de personalidad que estamos hablando? Esos trastornos dijo usted al principio. Ese trastorno seguramente, sí. El segundo, Napoleón, los narcisistas. Hay muchos narcisismos sentados en una silla en los palacios que habitan. ¿Cómo es un narcisista? Tienen un ego inflado. Se creen Superman. Falsamente inflado. Y son muy poco colaboradores. No son gregarios. Es el yo. La predominancia del yo. La eminencia del yo. El virrey. Yo soy el único que lo sé arreglar. Nadie que me rodea son capaces. Exacto. Sí. Porque yo soy especial, yo soy superior, piensan los narcisistas. Eso que tú acabas de decir. Y los otros son inferiores. Entonces, una persona en ejercicio de poder, con esta mentalidad, imagínate cómo, qué se puede derivar de eso, ¿no? Pero ellos tienen un atractivo especial, los narcisistas. Un atractivo especial, porque además actúan los que yo conozco, tanto en el gobierno como afuera, tanto en diferentes países como afuera, saben embelesar a la gente, no solamente al público, es decir, no solamente a los votantes, sino a los que les rodean. Los aman, logran que los amen. ¿Por qué? ¿Cómo logran eso? Y luego los desechan. Cuando ya no los necesitan, a esa misma gente que adulaban y que ellos sienten que los aman, aunque no sé si los sienten o consideran que eso es lo lógico que ellos son superiores, ¿ok? Después los desechan. Sí, totalmente los utilizan. Como ellos creen superiores y los demás son inferiores, hacen cualquier cosa, manipular, seducir, engañar, mentir, con la finalidad de imponer su personalidad sobre los demás. Y ese hombre en ejercicio de poder que necesita imponerse porque yo soy superior y todo el pueblo es inferior a mí. ¿Qué se puede derivar del ejercicio de poder con exactitud de supuesta superioridad de él y de desprecio por la inferioridad de los pueblos a quienes gobiernan? Eso es terrible, ¿no? ¿Qué se puede derivar de eso? Dígatelo a los rusos con Putin. Bueno, tú sabes que se ha señalado precisamente en relación a Putin un colega tuyo, Napoleón, un periodista ruso, dio una conferencia el año pasado en la universidad y una de las universidades más reconocidas de Estados Unidos. Y este hombre, yo escuché su conferencia por internet, este hombre decía que Estados Unidos había fabricado a Putin y el público se quedó sorprendido al desafinación. Y él dijo sí, porque Putin no fue aceptado en la OTAN, en los países que conforman la OTAN que se organizaron precisamente para prevenirse, para protegerse del monstruo del imperialismo ruso y en segundo lugar que queda más lejos del chino. El monstruo del imperialismo ruso lo han definido muy bien para protegerse de ese monstruo. Y por supuesto, estos países de la OTAN no aceptaron que el monstruo formara parte de su organización. de si este hombre que Putin se sintió ofendido le remueven estas acciones a Napoleón, remueven los núcleos paranoides que lleva la persona adentro. Si tú no me aceptas tú eres mi enemigo y la respuesta es la agresión. La respuesta es agredir. Por eso es que ellos no pueden ser demócrata porque un demócrata lo que hace es confrontar ideas y llegar a acuerdos comunes. Pero si tú no piensas que yo tengo la verdad y única verdad eres mi enemigo por lo tanto yo no tengo nada que discutir contigo te tengo que imponer mi verdad. Imponerle mi verdad y mi poder. Entonces si hay ese perfil en Putin escuchando a este periodista ruso los afectos predominantes de los paranoides el afecto predominante que vemos que observamos es la rabia que invaden ejércitos tanques aviones misiles en el caso de Ucrania esta desgracia que todo el mundo está viendo en estos días ya tiene un año la guerra en Ucrania la invasión a Ucrania muertes asesinatos crímenes de guerra niños civiles destruidos muertos instalaciones propiedades viviendas destruidos toda esa desgracia que se ha impuesto sobre el fuego de Ucrania derivado de la rabia de un paranoide y detrás de eso Napoleón es muy interesante los paranoides tienen mucho miedo porque como todos son enemigos ellos tienen que estar en guardia ante las supuestas amenazas que perciben de toda la de todo su entorno y en el fondo de esa gran amenaza se defienden con la rabia con la violencia con la agresión pero en el fondo tienen mucho miedo pero no son muy cobardes por ejemplo tanto hablan de un delincuente político como fue Fidel Castro ¿ok? Fidel Castro nunca estuvo al frente de los grupos guerrilleros que se enfrentaban a Batista nunca la razón la excusa fue yo soy el que más sabe yo soy el gerente yo soy el que si me matan a mí todo esto se viene abajo el caso de Chávez el 4 de febrero él no solamente se escondió en el museo militar no salió sino que cortó los lazos de comunicación hasta con su mujer que había bueno en ese caso era su gran compañera y él decía que fue el amor de su vida Erma Marsman hasta con ella se cortó cortó cualquier lazo aquel 4 de febrero entre el miedo y además el ego de decir yo soy el que soy el que sé si a mí me hacen algo todo esto se viene abajo y el único que no actuó fue él ¿sabes que estos rasgos muy buena tu observación que estos rasgos de personalidad no son exclusivos quiere decir que el paranoide no puede ser narcisista sí sí hay una comida lo más común es que tengamos distintos rasgos de personalidad y cuando están tan acentuados como lo que estamos describiendo hoy por supuesto los resultados son peores aún pero porque ellos logran dividir a los pueblos es decir cuando usted vea a un dirigente sea ruso venezolano norteamericano o de donde sea que ha logrado dividir lo aman o lo odian ese es un enfermo cuídense de ese ¿por qué logran hacer eso? ¿cómo lo logran? probablemente para debilitar a los demás aquel principio de dividir para vencer sí debilitar a los demás con la función de tener el predominio y el ejercicio del poder de manera más conveniente para ellos pero hablabas de la retaguardia hablabas del guerrillero que se queda escondido atrás del golpista que se refugia en algún sitio en un museo miedo allí está una demostración del miedo del profundo miedo que está escondido en la personalidad paranoide pero que revela parte de su personalidad luego hablamos entonces del narcisista yo soy superior no acepto reglas esto es muy importante no acepto reglas y los demás deben complacer mis pretensiones no acepto reglas esto es un comportamiento totalmente contrario a la norma a la constitución a las leyes al respeto a la dignidad de los demás el ejercicio una vez más Napoleón el ejercicio arbitrario del poder impuesto por un narcisista yo no acepto reglas yo soy superior las reglas son para los demás de tal manera que yo puedo hacer trampas en las elecciones yo puedo meter preso a quien yo quiera aunque no tenga razones para hacerlo yo puedo torturar a los demás aunque la tortura sea una violación a los derechos humanos y a la dignidad de la persona yo rompo un acuerdo nuclear como lo que acaba de hacer la semana pasada Putin como venganza a todo lo que está pasando y ese acuerdo romperlo es absolutamente ilegal porque ya hace 24 horas lo respondieron Occidente y concretamente Estados Unidos que ellos ese rompimiento es totalmente ilegal exactamente no aceptan reglas no aceptan reglas ahí está entonces otro rasgo de responsabilidad interesante que es el narcisismo hay otro rasgo Napoleón que es indispensable señalar en esta conversación los antisociales las personas antisociales ¿cómo es un antisocial? un antisocial es un predador un explotador que no tiene empatía no tiene conmiseración por los demás desprecian a las personas no tienen ningún tipo de respeto de aprecio por la otra persona carecen de empatía aunque el pueblo haya engañado al pueblo y el pueblo lo ame sí porque él utilizó engañó manipuló para obtener el beneficio que quería del pueblo los manipula y se dice muchas veces se comenta que los psicópatas son muy inteligentes probablemente yo no he estudiado yo el tema de esa relación entre psicopatía e inteligencia pero lo cierto lo que sí sabemos es que carecen de empatía y que utilizan a las personas para sus propios beneficios son explotadores predadores depredadores ellos si sienten que han sido piensan que han sido maltratados y una vez más los antecedentes traumáticos en el desarrollo de la personalidad yo he sido maltratado por la vida Rodríguez Rodríguez declaró y no tuvo vergüenza alguna en decirlo aquí estamos nosotros en el gobierno para vengar la muerte de nuestro padre exactamente no venimos a demostrar que mi padre tenía razón que la izquierda o el comunismo es la vía para acabar con la pobreza aquí estamos nosotros para vengar punto exactamente yo he sido maltratado los otros son unos explotadores y la conducta derivada de eso es la venganza tengo que vengarme de los que me han maltratado pero esa venganza se torna nuevo genérica no es específica me voy a vengar contra aquel que me hizo daño es que necesito vengarme de la humanidad necesito vengarme de todo el mundo porque la venganza es un principio de vida es una actitud ante la vida vengarme y se puede vengar de la pareja de los amigos de los pueblos el afecto predominante en los psicópatas es la rabia son rabiosos bravos son mentirosos tú decías cómo se imponen ante los pueblos a través de la mentira y acuérdate que para ellos los demás no importan desprezan a la gente por eso es que además según le convenga hoy dicen una cosa y pasado mañana dicen todo lo contrario sí cómo no son falsos aunque aunque la falsedad corresponde más a otro rasgo de personalidad que ya podemos comentar pero es que un psicópata hace lo que sea y lo que quiera para obtener sus beneficios los psicópatas viven la vida en función de la preeminencia del yo a expensas de explotación de los demás de utilizar a los demás de engañar manipular hacer daño someter agredir ser deshonestos irresponsables la irresponsabilidad y la deshonestidad son muy psicopáticas cuántos millones y millones y millones de dinero y de recursos han dilatidado a los psicópatas porque son irresponsables en función de sus propios beneficios y muchas veces de obtener la adoración al yo porque tienen también los rasgos narcisistas como te decía pero todo lo que usted está contando no soy psiquiatra el psiquiatra es usted me está demostrando o está diciendo en dos palabras que Chávez fue un psicópata lo interesante de esto es que estas son descripciones derivadas de estudios muy científicos esto que estamos comentando sobre los trastornos de la personalidad y que quien escuche tu programa que yo sé que te sigue mucha gente tú tienes una gran trayectoria como comunicador social en Venezuela y fuiste muy fuerte muchas veces y tú haciendo públicas tus opiniones y denunciando hasta cierta forma lo que tú considerabas que era propio que toda esta gente que te sigue vaya armando su propia comprensión y vaya identificando quiénes son las personas que nos han gobernado y cuánto de esto que estamos hablando tú y yo hoy lo pueden reconocer en las personas que nos han gobernado y que nos están gobernando o que nos rodean en la misma familia también totalmente totalmente en la misma familia en llegar a esos extremos obviamente necesariamente ojalá que no ojalá que no ojalá que no tengamos cerca personas tan enfermas pero pero muchos de estos rasgos de personalidad que dominan la experiencia de vida de estos trastornados los llevan precisamente hacia obtener posiciones de poder de predominio ya sea en la relación de pareja en el trabajo en el comportamiento ciudadano y qué mejor para imponer su personalidad narcisista y sus pretensiones antisociales que el ejercicio del poder el poder es magnífico el poder es el sitiano perfecto para el despliegue de todos estos trastornos de la personalidad y eso justifica todo tipo de cosas desde el robo cuantioso de las arcas públicas será el narcisista en el poder que sea porque eso yo me lo merezco porque yo me lo merezco todo porque esta gente vive por mí esta gente desagradecida que está allí a las cuales yo le sonrío porque necesito explotarlos y que no se me alcen esa gente me debe su vida y ese dinero es mío supuestamente así piensan aunque no es cierto que le deban la vida pero aquí vine yo como un mesías a reivindicarte mentira lo que están es manipulando a los demás en función de sus propios beneficios y lo podemos ver Napoleón que se ha derivado que beneficio se ha derivado para los pueblos los gobiernos de estos narcisistas de estos psicópatas de estos paranoides los pueblos siguen estando en la miseria y quizás peor que cuando llegaron ellos al ejercicio del poder pero ellos lo ven ellos lo entienden o ellos no lo ven o no les importa no lo ven y si se lo señalan lo niegan porque acuérdate que lo que te decía al principio estos trastornos son egocintónicos eso quiere decir que a mí me gusta como yo soy y yo estoy en lo correcto son egocéntricos lo que yo pienso es así lo que yo hago es correcto pero por qué por qué la otra gente ya que mencioné antes a Fidel Castro por qué Fidel Castro para la enorme mayoría de los dirigentes democráticos latinoamericanos y buena parte de los europeos es un ídolo es un triunfador yo entiendo que lo admiren en el año 59 ahí lo entiendo él era un joven que lucha contra una dictadura y que va a ser una democracia como él decía con su crucecita porque además siempre utiliza la crucecita usted no recuerda a Chávez Frías con su crucecita en la mano no aunque no crean para nada en eso pero por qué lo admiran todavía el otro día pasión o padrón le pedí que me interpretara el titular más importante del diario El Nacional creo que era el año 87 era el gobierno de Jaime Lucinchi no de Carlos Andrés que también era muy amigo de Fidel Castro sino de Lucinchi el canciller Calvani se enfrenta a los Estados Unidos en las Naciones Unidas porque los Estados Unidos querías que se sancionara a Cuba por la violación de los derechos humanos ¿cómo hizo posible? ¿por qué todavía en los años 80 todavía en los años 90 todavía hay gente talentosa educada conocedora dirigentes políticos que admiran a Fidel Castro ¿qué es lo que admiran de Fidel Castro? si era un tirano a un asesino uno de los principios del amor es la similaridad uno ama uno quiere uno aprecia a alguien que se parece a uno y eso explica tu pregunta la respuesta a tu pregunta ¿por qué? ¿por qué admiran y quieren tanto a alguien? Carlos Andrés Pérez no era ningún tirano ni Jaime Lucinchi Carlos Andrés Pérez no era un hombre resentido Carlos Andrés Pérez inclusive a la gente que le hizo daño él no respondió con daño sí pero probablemente habían algunas similaridades por lo menos en el ejercicio del poder Castro estuvo en el poder hace 50 años Pérez fue presidente dos veces y creo que Pérez hizo mucho más bien que Mara Venezuela coincido contigo pero probablemente había esto que te estoy señalando algunas similaridades de las personalidades por los cuales había una aceptación mutua una coincidencia mutua entre los dos un aprecio mutuo derivado más de las coincidencias en cómo somos nosotros dos que del resultado del ejercicio del poder por ahí se puede explicar lo que tú estás señalando ¿no? y el otro trastorno Napoleón que quería revisar contigo conversar contigo son las personalidades historiónicas los historiónicos los historiónicos son muy exhibicionistas les encanta exhibirse tienen poco control de su conducta son muy impulsivos se consideran que son glamorosos y que los otros deben ser sus admiradores el glamour que yo tengo todo mi glamour y todos los demás deben admirar aponte nos queda un minuto cómo resumimos todo esto tan tan interesante finalmente los los historiónicos son seductores y hablamos un poco de la seducción y de la manipulación pero para qué para obtener sus propios beneficios cómo concluimos esto que los trastornos de personalidad son muy frecuentes en los seres humanos que muchos de ellos necesitan derivado de sus propios trastornos acceder a posiciones de poder y que el resultado del ejercicio del poder por un paranoide un narcisista o antisocial o un historiónico es terrible para los pueblos gracias Rómulo Aponte médico psiquiatra terapeuta cognitivo conceptual premio nacional de psiquiatría y le he pedido que estuviera estos minutos con nosotros por aquello de que hay muchos locos en la calle pero más en el poder un abrazo Rómulo yo creo que Napoleón gracias por la invitación y por esta conversación no